también digamos nuestra marca europea tenemos muy buenos modelos de vehículos y poder ayudarlos con el tema del de su compra por favor nuevamente con Liliana para que Liliana nos pueda ayudar con la marca listo, muchas gracias Julio y puedan contactarme, les repito nuevamente 999 22 83 04 Julio Guamá, gracias ya nos vemos Lili, hola de nuevo hola nuevamente amigos bueno, ahorita vamos a ver todos los modelos en en Renault, tenemos unidades también en lo que es la marca Renault, vamos a empezar por el modelo Steedway, comentarles amigos que este es el modelo Steedway, viene en caja mecánica motor 1600, es una camioneta, es una SUV, es una camioneta que viene bastante equipada cuenta con farones de dinero, tiene aro de aleación número 16, cuenta con su pantalla para Android Auto, Apple CarPlay es una camioneta bastante compacta, segura cuenta con esos rieles en el techo hace que para llevar portechipajes por dentro, esta camioneta tiene la pantalla para Android Auto Apple CarPlay, tiene para contestar llamadas, en esta versión Mariela, comentarte que viene con cuatro bolsas de aire, que es piloto copiloto y acá los costados de los asientos también tienen los servas laterales justo, y los detalles de cuerina con con tela, creo que son estos, ¿no? Sí, en este modelo Steedway tienes, amigos, dos versiones esta es la versión Zen, que viene bastante equipada, cuenta con así tal cual, este motor 1600, con los rieles en el techo, y también tenemos la versión que le sigue en esta, la siguiente versión que ahorita vamos a ver, Mariela mire, este es la versión de entrada que está ahorita costando de 18.990, lo tienes en 17.990 es el modelo Steedway, motor 1600, cuenta con hiperparabrisa, viene bastante equipada, es una camioneta bastante compacta también es una de las pedidas en lo que es la marca Renault acá la ventaja de Renault, Mariela es que los mantenimientos es cada 10.000 de recorrido, cada 10.000 cada 10.000, entonces ahí te vas a borrar sí, cada 10.000 de recorrido en ese modelo Steedway y bueno, recordarles que tenemos el mantenimiento, el primer mantenimiento gratis, ¿eh? Sí, claro, tenemos el primer mantenimiento de 10.000 para Renault, completamente gratis, mira, vamos a ver por acá Mariela, la segunda versión en lo que es el Steedway, tiene esta versión, ya esta versión por fuera es lo mismo, pero en esta versión ya cuenta con su cámara, tiene lo que es los sensores cuenta también los detalles, unos detalles muy bonitos en lo que es los asientos que es tipo cuerito con este, con tela ahí está abierto perfecto, cuerina con tela sí, estos bordes de los, de lo que es los hilos que son naranjas entonces por dentro la camioneta también se ve súper deportiva esos detalles naranjas es tipo cuero con con tela el timón, bueno, es por lo del cuero viene con su cámara tiene sensores lunas eléctricas aire acondicionado bastante equipada y es viene en motor 1600 perfecto, tenemos solo en mecánica, también tenemos en automática van a ingresar en automáticas el otro mes, pero ingresan muy pocas ah bueno, pero podrían ir reservando ahorita sí, claro, también pueden ir reservando para asegurar el embarque bueno, por la parte de acá posterior ya en esta camioneta cuenta con sus cámaras sensores, linda para brisa abrimos la maletera por acá presionamos sí, tiene ese detalle innovador sí los asientos igual son abatibles tiene la cámara sensores esta segunda versión bueno, viene un poquito más equipada lo tienes en 18, 9, 90 está para entrega rápida así que ya saben amigos si lo cancelas ahora te lo puedes llevar el día lunes este, ya sale con todo con las láminas el tipo de aro faros espejos sale con todo sí, acá es por el evento que tenemos investigar el automóvil así es amigos estos son los dos modelos en Speedway que vienen bastante equipadas y ahorita también vamos a ver el modelo Quick este de acá este modelo Quick también es uno de los pedidos por el lado todos nuestros clientes de Renault la nueva versión del Quick viene motor 1.0 hoy en día tiene esta es la versión de entrada que tiene la luz diurna hoy en día la versión de entrada cuenta con sus lunas eléctricas delanteras el timón asistido cuenta con aire acondicionado frenos ABS cuatro bolsas de aire tiene este Renault Quick motor 1.0 viene por dentro bueno, cuenta con algunas eléctricas delanteras en la parte de atrás manuales aire acondicionado cuatro bolsas de aire en motor 1.0 amigos buenísimo ah, este Lili nos preguntaban si ya tenían la APB de hecho ya la respondimos pero por si acaso Duvan nos pregunta por la APB si amigo recuerda tenemos ahorita stock de APB en pasajeros unidades nos quedan hasta el momento tres así que ya sabes conectan bueno, contáctanos para poder ayudarte un motor 1600 en la APB pero si hay stock ahorita si hay stock por si acaso el link de la descripción es para que puedas comunicarte también con los asesores solamente entras y tocas la carita de Lili o la carita de Julio para poder ayudarte así es y bueno este viene a ser el Renault Fuit motor 1.0 en caja mecánica solamente amigos recuerden que este Renault Fuit viene en caja mecánica porque a veces hay clientes que preguntan si viene en caja automática nos encantaría vender en automática pero no vienen de fábrica vienen así en caja mecánica motor 1.0 Dubán si preguntas por la APB para verla no la tenemos en piso pero si la tenemos en stock si, si la tenemos en stock en el piso no la tenemos igual le podemos mandar videos claro Lili puede mandarte fotos y videos lo que necesites para poder mostrarte si, pero si hay APB ahorita así que aprovecha en el stock que tenemos por favor si después bueno tenemos también el modelo Captur que es el modelo de acá esta Captur viene en motor 1600 es una camioneta mecánica también tenemos en automática pero este modelo Captur tiene lo que es este aro de aleación cuenta con su cámara tiene sensores ahí está abierta los espejos son abatibles esta unidad justo la tenemos para entrega rápida en color plata esos son los aro de aleación viene con cuatro bolsas de aire tiene cámaras sensores el encendido es con botón mariela entonces viene bastante equipada y bueno así tal cual motor 1600 amigos lo tenemos ahorita en campaña en 21.990 y es en motor 1600 1600 Lili perdón que te corte nos pregunta si hay alguna manera en el que pueda ver esa APB mira escríbeme por favor mi nombre es Villena Orvinola para poder ayudarte puedo hacer este malabares ver quién entregas tenemos alguna unidad para que lo puedas ver por fuera claro si vienes mañana en verdad ella puede hacer ahí sus contactos para que puedas mostrar mi nombre es Villena me dices a qué hora para poder ayudarte y mostrarte la unidad así que ahí encantada de poder ayudarte deja del número a ver si 981-036-587 mi nombre es Villena me escribes para ayudarte si, si, si o sea no la tenemos en piso pero si te la puede mostrar si es que tenemos ahí en entregas si para que puedas verla y bueno puedas entrar también ver cómo cómo se ve por dentro sentir la experiencia de la APB claro bueno este bueno es el modelo Captur tenemos también el nuevo oro que viene en motor 1600 tenemos en caja automática amiga este modelo oro que está saliendo bastante en caja automática viene en motor 1.3 turbo esta es la versión Outsider que cuenta con la lona en la parte posterior tiene lunas eléctricas aire acondicionado viene con su cámara ascensores esta es una automática es bastante deportiva viene súper equipada así tal cual que es la más equipada la tienes en 24.990 pero para todos nuestros amigos que vienen hasta el día domingo hay un bono adicional hasta de mil dólares por el nuevo oro así que ya salen amigos visítenos para que puedan ver las unidades acá en tienda bueno también este es el modelo oro pero esta es la versión automática un motor 1.3 turbo igual solo que acá no viene con la lona pero también viene bastante equipada tiene su cámara tiene los sensores motor 1.3 turbo luego también tenemos en stock ahorita también tenemos el modelo Duster viene en cajas mecánicas y también automáticas esos son los aros de aleación del nuevo modelo oro también tenemos la versión de entrada mecánica en esta versión ya tiene igual la pantalla para Android Auto Apple CarPlay motor 1.3 turbo y las versiones mecánicas también ingresan en motor 1600 perfecto y el precio del oro esta lo tienes a partir amigos de 18.990 en automáticas en automáticas tienes dos versiones la más equipada está en 24.990 y una antes la tienes en 24.490 también hay en caja mecánica 4x4 que viene en motor 1.3 turbo en 4x4 también hay unidades disponibles ahorita perfecto vamos a ver ahorita Mariela el modelo Duster ¿quién es el modelo Duster? este viene en motor 1600 esta es la versión más equipada que cuenta con su oro de aleación tiene su cámara tiene sensores pantalla para Android Auto Apple CarPlay los aros son de aleación número 16 es una camioneta que viene bastante equipada esas son las luces puedes prenderlo desde la llavecita presionas y ya prendemos la luz a veces estamos en nuestro estacionamiento está oscuro y no lo encuentro si de afuera puedes prender la luz de tu camioneta pero es una camioneta que viene bastante equipada es una camioneta que por dentro se ve súper fuerte bastante clientes lo llevan para viajes es bastante alta la camioneta en esta es una versión en caja mecánica vamos a abrirlo por acá gracias esta versión tiene el encendido con botón tiene pantalla para Android Auto Apple CarPlay cuenta con el timón por rodo en cuero motor 1600 en la versión mecánica en motor 1600 y así la tenemos Mariela en 22.790 dólares también tenemos la versión automática que está en 24.990 preciosos esos son con los bonos o sin contar los bonos bueno aparte falta los bonos de financiamiento claro de retoma que tenemos en esos todos los modelos de lo que es Renault así que ya saben amigos visítenos en Avenida Paso de la República 23.23 Santa Catalina La Victoria mi nombre es Liliano Rinola visítenos sal del frío ven acá tienda entonces te invitamos estamos atendiendo hasta las 7 de la noche el día de mañana amigos el día domingo es nuestro cierre del festival del automóvil así que ya saben amigos el día de mañana vamos a trabajar de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche mi nombre es Liliana para poder ayudarlos el día domingo también estamos trabajando listo entonces nos despedimos invitándolos a mañana que es el evento principal de este festival del automóvil vengan con la familia disfruten el carro experimenten lo que es subirse hablen aquí con Lili que va a estar de 9 a 9 no se va a mover encantados poder ayudarlos así que ya saben amigos acá en Tercocente Regalza somos la única tienda que tenemos stock de unidades tenemos unidades para entregas rápidas tenemos también podemos ayudarte con el financiamiento trabajamos con todas las aseguradoras puedes pagar tu seguro en una cuota o en 12 cuotas sin intereses amigos así que ya sabes desde ahora en adelante contáctate conmigo para poder ayudarte mi nombre es Liliana Rinola y me puedes llamar al 981-036-587 así que te ayudaré desde la entrega desde el copio de tu carro todo el proceso hasta después de la entrega así que ya saben amigos visírenos listo Lili muchas gracias gracias amigos hasta luego